Llegando esta mañana, a las 5 de la mañana, que estás acostumbrado a venir a recoger la valija y a entregar a los camiones, cuatro personas desconocidas en un inundar, el hijo, con intentos y atracos vinieron a atacarlos, amarrándonos en guardián, amarrándonos en San Tobago, por la parte de atrás, y se le fundó un guerrilla, el hijo mío lo hiriano, lo tengo en cuidado entre los médicos, siglo XXI, y ya está operado. Gracias a Dios, pero que lo... ¿cómo le digo? Son cuestiones que uno no puede prevenir. Gracias.